¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Este es un nuevo Encuentro de Corrientes con Botá. Y lo prometido, y como lo prometido es deuda, nosotros estuvimos en la recorrida a campo de Marta Carina, junto a muchos amigos productores en Villaguay, en la provincia de Entre Ríos. Porque esto es Corrientes con Botá. Y mucho más. Argentino jornalero, paisano de tierra adentro, que contesó y nos recibe en su casa. Lionel, contento, alegre por tanta compañía de amigos, productores, y como bueno, la recorrida de todo el año. Sí, mirá Isabel, ya contar con ustedes ya para mí es mucho. Estamos muy contentos ver toda esta gente que nos acompaña, ver toda la gente, cabañero, no cabañero, que creen en Marta Carina, para nosotros es una satisfacción. Estoy muy contento de volver después de lo que me pasó, pero bueno, estamos acá. Bueno, festejando, ¿cuántos años he casado con Marta? Oh, pues está Marta, se dijo el número, 47. 47, gracias a Dios con mucha alegría, bien. Como todo matrimonio hemos tenido nosotros, pero gracias a Dios, bien. Una excelente mujer, en la verdad. Leo, un placer siempre estar contigo, tenés muy buena onda, sos muy buen compañero con todos, con todos los niveles de productores, y acá lo demuestran. Así que para nosotros también es un placer estar contigo, compartiendo esta jornada. Gracias, Isabel, gracias, pero mil gracias, y gracias a toda la gente que vino, que han viajado de tan lejos, y con solo hacer lo que esté acá Daniel Huerta, que es una cosa que haya venido de la pampa. Pero bueno, cumplió con la palabra que dijo, yo voy a ir, dijo, bueno, está bien. Bueno, está también, lo vi recién, llegó al titular de Don Pastor. Ah, sí, Ronald, Ronald llegó, sí. Así que está también el titular de Pilagá, uno de los directores. Pero Alberto no lo quiero ni nombrar, él fue el que inventó esto. Ah, la pucha. Y ahora dice que se lava las manos, que no fue. Ahora le hago la nota. No, él fue el que inventó todo esto. Ahora, tengo testigo a Marta, mi señora, que no miente. Ahora, si era yo tomó wiki, a mí no es el problema mío. No, ahora le hago la nota. Bueno, Leonel, que disfrute de este día especial para ustedes dos. La verdad que los queremos mucho, lo sabés, y por eso hacemos este esfuerzo de estar un sábado con ustedes. Gracias, gracias. Y le voy a mandar, si me permití, un fuerte abrazo con el corazón a la familia Basalo. Son tan amigos y tan amigos de Nano, que han hecho tanto para mí, él y la gente de Colombia. Daniel Huerten, bueno, un reencuentro en los ríos, viniendo usted de La Pampa. Nos encontramos allá por Santa Fe. Una recorrida todo el año y, bueno, seguramente cerrando el año con muchos amigos, ¿no? Sí, así es. Andamos, afortunadamente podemos andar por varias regiones del país. Y la verdad que cada vez que visitamos un lugar, nos toca visitar un lugar como Marta Carina, realmente uno se siente orgulloso, diría, porque hay gente que todavía, y como nosotros, tienen la virtud de poder hacer las cosas bien y hacerlas con amor y con pasión, porque todos estos años hemos vivido, lamentablemente, muy presionados, tanto en el sector agropecuario como en la parte social. Y yo creo que hoy se están abriendo nuevas posibilidades para la Argentina. Pero más allá de eso, lo que quiero significar es que haber tenido el coraje, la pasión, como decía recién, de poder encarar un proyecto como este y ver la calidad de animales que hemos visto, con la calidad con que se ha preparado el campo para que estos animales puedan crecer y desarrollarse y reproducirse, es realmente loable, elogiable, y yo esto lo valoro mucho. Y esto es muy importante, pero también es muy importante el valor del capital humano. O sea, la gente que, como uno siempre mira hacia el futuro y mira con ansias y con ganas de seguir trabajando y proyectarse para poder tener un país mejor, yo realmente la admiro, la quiero y los acompaño porque nosotros estamos también en ese camino. Bueno, más allá de todo lo que se viene y que creemos que es mejor, el 2015 ha sido muy positivo para ustedes, especialmente para la cabaña y para muchos productores de la zona norte, ¿no? Para muchos productores de la zona norte y también de la zona sur, porque este año hemos tenido realmente consideraciones muy importantes en cuanto a premios en las distintas exposiciones en las que hemos concurrido, a los distintos remates en que hemos realizado ventas que fueron altamente satisfactorias, y el norte particularmente, como vos me decís, ha tenido una significación muy especial, porque, bueno, también le hemos puesto mucho empeño, mucho trabajo y nos hemos y nos estamos sintiendo muy, muy reconocidos por eso y realmente lo decimos con mucho orgullo. Además, la generosidad de compartir premios, productos con otros colegas, cabañeros también. Por supuesto, tenemos la mejor de las situaciones que se fueron generando con cabañas colegas con quienes hemos tenido la posibilidad de compartir premios importantes, como en el caso de Pilagá. Y hoy estamos hablando ya con Leo Duarte del futuro y de la posibilidad de hacer alguna cosa en conjunto más adelante, y obviamente tanto él como nosotros lo veríamos con nuestros mejores ojos y de todo corazón, porque realmente admiro y lo admiro a él por la dedicación y por el tesón de hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, tiene las cámaras para saludar a sus colegas, productores, clientes y amigos. Bueno, aprovecho esta oportunidad, quiero saludarlos a todos en particular y a todos en general, porque son muchos amigos que nos han acompañado durante mucho tiempo y este año muy especialmente también. Y bueno, reunirlos en un fuerte abrazo, el mejor de mis deseos para todos y para cada uno, como decía recién, y desearles lo mejor con vuestras familias, con salud, con prosperidad, pero fundamentalmente con salud. Así que aprovecho, te saludo a vos también, Isabel, y elogio también la labor del periodismo agropecuario, siempre lo digo, y a cada uno de los periodistas por la inquietud, por la profesionalidad de difundir lo que pasa en el campo hacia todas partes de la República Argentina y a nuestros países limítrofes también. Daniel, felicidades a todo su equipo de trabajo, a toda su familia, y por supuesto que nos vamos a estar encontrando en el 2016, gracias, si Dios quiere. Muchísimas gracias, seguramente las puertas nuestras además están siempre abiertas, así que los guasunchos, la paz, están siempre abiertas para todos los amigos, para los colegas, para los productores, para todos. Mucha felicidad, mucha paz, mucha felicidad.